Bienvenidos una semana más al repaso que desde Agronews Castilla y León hacemos a la evolución de los principales de los precios de los principales productos agrícolas y ganaderos a través de la información que nos aportan las lonjas las bolsas y los mercados de referencia una semana en la que a nivel español hemos conocido los precios correspondientes al mes de abril de 2022 de la leche de vaca donde se registra un significativo crecimiento en comparación a marzo de casi el 10% estamos hablando de un precio para la leche de vaca de 0,42 euros por litro con lo que supone un crecimiento en relación al mes anterior de cerca del 10% y que se eleva hasta casi el 25% si lo comparamos con el precio que se estaba percibiendo en España hace aproximadamente un año que estábamos hablando de 0,336 euros si esto todas las comunidades autónomas más productoras han visto subido este precio y todas se colocan por encima de los 40 céntimos de euro por litro en comparación con este aumento de los de los precios hay una bajada de la producción que es casi el 2,3% en lo que se refiere a los datos del mes de abril mientras que si lo comparamos ya en el acumulado hay una bajada global en el conjunto de españa del 0,3 por ciento de esa producción de leche de vaca aunque sí que me gustaría destacar que hay dos comunidades autónomas curiosamente las dos más productoras que se mantienen a niveles altos o por encima del año pasado en cuanto a la producción se refiere galicia con 1,3 millones de o sea 1,3 por ciento más que el año pasado ya superando el millón de toneladas y castilla y león que vive un pequeño incremento de 0,7 pero bueno que muestra ese incremento en estados comunes autónomas frente a la bajada que viven asturias andalucía cantabria cataluña unas bajadas significativas que viven estas comunidades autónomas tradicionales productoras de este producto además a nivel de precios sí que conviene señalar la evolución que se ha habido en los mercados mundiales con dos días el martes y miércoles de fortísimas subidas de los de los de fortísimas bajadas de los precios incluso hemos hablado de derrumbe de esos precios porque se ha llegado a perder esos dos días cerca de 30 euros por por tonelada y como como al al día siguiente se veía una cierta tranquilidad el jueves incluso en algunos casos se veía un cierto repunte marcando un poco las oscilaciones que se está viendo el mercado por noticias tan sencillas como esta semana que puede ser que podría abrirse la exportación de productos de rusia a través de turquía por ejemplo esto por lo que ha provocado este esta evolución en el mercado por lo que se refiere más a los mercados de aquí teniendo en cuenta pues que esta frenética evolución que viven los mercados mundiales pues a nivel de cereales nos mantenemos con la lonja de león como referencia allí se han vivido bajadas en todos los productos 2 euros bajan el trigo y la cebada para cotizar a 375 y 358 euros por tonelada mientras que 3 ya ha bajado el maíz para hacerlo a 362 por lo que se refiere al porcino en el mercado de zamora hay un ligero y muy ligero incremento de 0,004 euros por kilo que colocan al selecto y al graso 1,56 euros por kilo mientras que el normal cotiza 1,549 euros por kilo los datos del forraje este están empezando a llegar ya a las primeras cotizaciones y de momento hay una cierta estabilidad en ese precio en comparación con con la sesión de la semana pasada así en león pues el alfalfa paquete rama se mantiene a 228 euros por tonelada la deshidratada 320 y una ligera subida de la paja hasta los 42 pero en líneas generales hay una campaña de forrajes en cuanto a rendimiento es bastante bastante mediocre por lo que se refiere a los lechones en el mercado de la lonja de zamora hay una bajada de un euro hasta los 45 euros por animal mientras que los tostones caen esa misma cantidad para pasar a cotizar a 24 euros por animal el porcino ibérico es el mercado de salamanca que solemos tomar como referencia y este esta categoría del ibérico está manteniendo viviendo en las últimas semanas una clara tendencia al alza del precio poco a poco con subidas muy pequeñas como este caso que es de 0,001 euros por kilo pero que coloca al cebo a 2,25 euros por kilo y hacemos de campo a 2,480 euros por kilo por lo que se refiere al lechazo hay pocos movimientos en el mercado de zamora de tal manera que los de menos de 11,5 kilos los animales de menos de 11,5 kilos cotizan a 4,40 mientras que los que superan euros por kilo mientras que los que superan ese volumen lo hacen a 4,15 y ya para finalizar hablar del vacuno de carne donde no hay movimientos esta semana en el mercado de salamanca con las terneras cotizando a 5,06 euros por kilo mientras que los añojos lo hacen a 5 a esa misma cantidad a 5,06 euros por kilo los animales de menos de 350 kilos mientras que los que superan este volumen lo hacen a 5,02 para acabar dos dos avisos que hacemos siempre uno que si quieres recibir puntualmente un aviso de youtube cuando colgamos un vídeo con este tema con otras con otros temas similares basta con que te suscribas a nuestro canal y luego recordate que si quieres seguir toda la información agrícola y ganadera basta con que entres en nuestra página web www.agroniscastille.com o bien nuestra sección en valencia www.agroniscomunitavalenciana.com la semana que viene volveremos a traer los precios de los lonjas y mercados en general los precios de los productos agrícolas y ganaderos gracias 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 mi